acá estamos en otro día de grabación oye y hoy día un coreano culiao se tomó el canal por bueno ponerlo ahí en la pantalla como se ve la hueá, mira vos que más hagamos el ejercicio porno si claro yo porno, yo porno pues ya no hay algo de eso, porno de poqueros project busca poqueros project, mira vamos a hacer la prueba poqueros project no se escribir, no se escribir, ah y el primero, este? te metí a poqueros project, cacha, coco cart toys coco cart toys, coco cart toys y el primer video culiao este es la hueá en coreano, cacha duck ya no tenemos videos, nos borraron todo el hueá como que desactivó hasta los comentarios la verdad, police car oh yeah cacha los pacos culiao, mira acá fueron carabineros de chile me hackeó el canal al contrario de un montón de mis trabajos en donde me enfoco mucho en el rock progresivo en el metal progresivo, en música mucho más loca, mucho más experimental todos los temas o la gran mayoría de los temas están planeados y concebidos con la idea de ser tocados en vivo y de que sean disfrutables en vivo tanto para la audiencia que les traigan sus recuerdos nostálgicos y todo tanto para la audiencia como para nosotros tocando e interpretando estos temas entonces al contrario de toda la complejidad que pueden tener álbumes como porque memories o como los infections o lo que sea con ideas más locas estos temas son patas en los hicos, al toque no hay un punto de comparación netamente no complicarse demasiado con cambios de métrica hay algunas cosas bien experimentales que son entretenidas pero al contrario la dificultad o la complejidad compositiva acá se deja un poquito de lado y es un disco mucho más a la vena es un heavy metal mucho más a la cabeza mucho más digerible en general no sé si el término es como más comercial, no lo dudo pero va mucho más por el lado de patar los hicos mira ahí estoy yo a la basura y al culiado de moda que jugué lo dudo culiado ya un cover de la huella bueno el punto es que en estos minutos claro íbamos ponernos a grabar y ¡pum! el canal ya no existe bueno esta huella no nos va a impedir grabar este disco uuuu así que vamos que se puede coche tu madre para mí Luis fue un desafío matrístico creo yo al igual que lo fue Luis Diggs al igual que Cintia por la adrenalina pero pero Luis Diggs al igual que el otro tema requiere harta precisión al tocar y harto groove esa es la huella Luis Diggs dice que tiene harto groove de por medio entonces le quería que por lo menos por mi parte pues sea lo más lo más cuadrado posible y lo más groove posible así bien bailada la huella muy entretenido este tema para mí el tema más vacilante que tenemos de verdad no hay momento en que no disfrute tocar Luigi de hecho no sé cuando estoy en el escenario o cuando lo voy a ensayar o ya que lo vamos a tocar Luigi bacán estoy esperando toda la semana esto que de verdad yo creo que es un arreglo único que hizo el pato el poqueros y lo pudimos llevar más allá yo creo que ha sido uno de los temas también que más nos costó sacar porque tiene muchos cambios cambio de tempo al final cuando no aceleramos cuando no apuramos de hecho yo me acuerdo nos costó harto harto sacarnos ese tema y lo tocamos mucho lo tocamos lo tocamos lo tocamos hasta que salió y quedó como como ustedes lo lo pueden conocer en este disco o en los shows en vivo también que que nos que nos pueden ver para no así me siento arriba de la tulo así salto arriba de la tula no jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! No hay nada morado en tu pelo No mentiste Ya está Ya está Vamos Yo creo que nunca estaba muy interesado En hacer ese tema Me gustaba Caleta, sí Pero yo siempre se lo proponía A otros colegas A los Yastic, a los Lugópatas O a varios otros Que les decía Weón, toquen Luigi Raceway Este tema si lo tocan en vivo En una ñoño party O en algún otro concierto Weón, sería la raja Sería bacán Y... Y nadie lo hizo Lo recuerdo que como que tomaban la sugerencia Y ahí la dejaban Entonces Para presentaciones en vivo Nosotros tomamos la... La iniciativa Y fue como Sabéis que acabó este tema Porque es lo más vacillable de la vida Es lo más bailable Y cuando la tocamos en vivo Se nota Se nota Oh, que se nota Escuchámoslo Nooo 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 ¡Suscríbete! 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 Buena Buena Grandel Yamil Salud Salud A las 4 de la tarde con agua ardiente Así se quedan los bajos Marca el toque Luis Buenísimo Buena Buenísimo Grande Mauro Quiero agradecer a la academia Que buena Que bareñe el pelo no se da Espalda con espalda ¿Qué es lo que más me gusta del disco? ¿Qué es lo que más me gusta del disco? Tetris Yo creo que es uno de los temas que más me gustan del disco El Tetris tiene esa cosita Esa cosita rica De la subida de tiempo al final Que hace que sea un tema súper hardcore Me gusta mucho Porque la gente lo vacila a Galeta Nosotros también lo vacilamos en el escenario Siento que es un tema súper energético Que es un tema que está súper bien hecho A nivel de producción fue súper difícil poder trabajarlo De tal forma que esa subida estuviera pareja Que no estuviera Que no se viera Deforme Que no hubieran partes más rápidas que otras Sino que todo subiera a un mismo nivel Y lograr eso como banda Como ensamble Es súper difícil Pero creo que hicimos un muy buen trabajo Y estoy terrible conforme con el producto final Me gusta mucho Coronavirus No, ahí te estoy comiendo uno Sí, pum Ese es un, dos Ok Un, dos Dale Un, dos Una fiesta increíble Así la gente lo vacila a Galeta Nosotros igual como músicos lo disfrutamos mucho Me acuerdo todos los cambios que tuvieron Había una parte que le habíamos hecho Un ritmo medio, medio polka con el gato Después lo cambiamos a reggaeton Eh, la parte de los contratiempos Que al final Yo lo octavé en el bajo Para que se, se hiciera más fácil Cambio con este fondo pulido Oye, o el buen rico A ver A ver A ver No más Estamos a distrar caletas Así Para mí todos los temas en realidad fueron un desafío Pero Lo que me hacía Bien complicado de Tetris Era que La parte final del tema Cuando hay una aceleración en el tempo Ahí tuvimos que improvisar formas de cómo grabar esa weá Y dábamos posibilidades Dijimos cabros Hagamos un tempo que suba despacio De acorde Y nosotros nos vamos acelerando Y Y El problema con eso Es que Se pierde como cierta Como humanización al momento De acelerar el metrónomo Eh Prepara el teclado Y yo preparo la batería Y los dos puntos grabamos esa sección Grabamos los dos al mismo tiempo Y las baterías que escuchan ahí Son las baterías que se grabaron simultáneamente con el teclado Entonces en base a esa base que teníamos De teclado y batería Se grabaron las guitarras encima Y se grabaron los bajos también Ahí sí, ¿no? Sí Tal cual Entonces ahí la unimos con los órganos Con los órganos sexuales Esto va a ser muy complicado Sí Con caer ¡Ey! ¡Ey! Veinte y dos Sin el Yamil Ah, no, perdonas ¡Ey! 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 Sí, acá Tú cachai Pues dale toda la articulación Que se te dé la gana Sí, dos hi-hat abiertos Sí ¡Ey! ¡Curados! ¡No! ¡No! ¡Buenas días! ¿Y ahora le doy al final no más? ¡Ey! No, un poquito Como que trae un poquito de la cresta Sí Como que trae un poquito de la concha de tu madre ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Creo que fue un tema muy entretenido, yo disfruto de todos los temas, siento que todos los temas son bacanes, pero ese fue como uno de los que igual disfruté mucho, sentí que igual el Pato dentro de como los múltiples ensayos que tuvimos el año pasado cuando empezamos esto, no sé si lo habré asustado, no sé qué wea, Pato responde. Pero me acuerdo que le comentaba que igual era como bien reacio a weas demasiado progre y como que el Pato igual como que metía pinceladas progresistas, ¿cachai? No de progresista y weas, sino que, o sea, no de progresista, borra esa weas, bórralo. Y agregaba ciertos arreglos progres que me gustaban caleta, ciertas como polirigmias que hacía, o sea, más allá, claro, las polirigmias como progresistas, y a mí me gustaba que de cierta forma en parar como de pinceladas, el Pato como que intentase como desafiarnos a nosotros, en especial a mí, que yo la verdad que yo soy más bombocaja ACDC, él hacía unos arreglos muy filetes, muy bacanes. Estamos escuchando, por primera vez, los teclados grabados listos. El Mauro es libre. Este cabrero acá grabó nueve temas antes de irse a Alemania. Culiao, pulento, ¿qué se siente? He hecho mierda, pobrecito. He hecho mierda. Maltratado. Pero lo hizo. Sin consentimiento. Sin cancel. Cinco, el cinco. Funao. Funao. Ah, esto tiene coreografía. Ensáñerlo. Ah! Ah, qué bueno. Ahora concedo a tu madre. Ahora concedo a tu madre. Ah! Está ilucurado, sigo en... Ah! Voy! Claro! Oh, buena chucha. Fica eso. Ahora! Casi. El Yamil. Ah! Ah! El Yamil va a ver esto después, ¿eh? Ah! 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 La Dora. Así se baila... Fugir lo Fugirlo Fugir. Así se baila el Tetris. El Tetris se baila así, se baila así, se baila así. Tata, da, 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 da El guanaco, por favor Para, para, para ¡Oh, oh, qué calor! El guanaco, por favor ¡Oh, oh, qué calor! El guanaco, por favor ¡Oh, oh, qué calor! ¡El guanaco, por favor! You did it ! ¡Sí! Culeo que tira el cuerno a la mierda Ayuda Esto es lo que hacen las drogas Rammstein Lo matamos Un aplauso al Mauro Se sacó la cresta hasta las últimas dos semanas Con crisis de pánico No lo íbamos a excluir en el documental Pero ahora sí Grande Mauro Dispulento lo lograste Grabaste nueve temas No nueve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!